Todo con uno en uno. Xochitl, Paredes, Krill y De La Madrid enseñan músculo. Coinciden en luchar por un México de oportunidades. El PRD se declara en pausa con el frente opositor. Protesta a exclusión de Mancera y Silvano. Zambrano hace berrinche. Juez federal concede a Chihuahua frenar temporalmente el reparto de libros de texto gratuitos. Nueva línea aérea mexicana a punto de despegar. Prestará servicio de transporte de pasajeros, carga y correo desde el aeropuerto Felipe Ángeles. México y Estados Unidos refuerzan frente contra fentanilo y boyas antimigrantes indocumentados. Envenenaron con gotas a Iñiguarenas. Hay seis detenidos. Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano, advirtió su asesinato. Suscríbase a las redes sociales de UNO TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!